Escuchas Línea de Acordeones por los 104.3 en el FM El amor es igual al cultivo que si no se riega se marchita El amor es igual al cultivo que si no se riega se marchita El amor cuando no se acaricia también puede perderse el cariño El amor cuando no se acaricia también puede perderse el cariño El amor cuando no se acaricia también puede causar el olvido Un amor cuando no se acaricia también puede causar el olvido Así como el cariño se amarra mientras tanto aquel amor no es fijo Así como el cariño se amarra mientras tanto aquel amor no es fijo Las caricias son tan necesarias como el agua para todo cultivo Por eso es que yo soy un hombre exigente y en esta forma que pruebo a mi novia Me gusta que me abraza y me bese para ver si es verdad que me adora Me gusta que me abraza y me bese para ver si es verdad que me adora 9 y 29 minutos de la mañana continuamos aquí en Salí 304.3 del programa Línea de Acordeones Estamos escuchando al Rey Vallenato Freddy Sierra, el Rey Sabanero Sí señores, con esta canción que se llama Caricias, letra de Calixto Ochoa Otro Rey Vallenato, sí señor Esto hizo parte del disco Una Voz, un Sentimiento del año 1985 Los invitados Miguel Dede en la Voz y por supuesto Rey Sabanero Freddy Sierra en el Acordeón Bueno sí señores, así es el amor, igual que el cultivo, si usted no lo riega Seguimos con afecciones, sí señores, el cambio de clima nos está, nos tiene bastante más, sí señores Pedimos disculpas a nuestra audiencia, a nuestros usuarios y usuarias De verdad que sí, bueno, nuestro trabajo pues es en la ciudad de Mérida En horas de la, final de la tarde, principio de la noche Y bueno pues nos vamos con calor aquí desde Lagunillas Llegamos a Mérida y está lloviendo, bueno pues sí señor Casi todos los días en ese, en esa circunstancia Pues bueno, sí se nos afecta un poquito las vías respiratorias Y sobre todo pues sí, nuestro medio, nuestro instrumento de trabajo Prácticamente que es la voz, pues se resiente un poquito En fin, bueno pues, ¿qué nos tiene nuestro amigo operador? Comentenos a ver, señor operador El acontecer Vallenato En línea de acordeones 30 de junio, lanzamiento de Yo te creo La nueva canción de Javier Beltrán y Víctor Naín Yo cierro mis ojos, siempre voy pa'lante Hoy pa' ti mi vida entera Todo lo que quieras, pa' ti señor Y yo te creo, y yo te creo Tú eres mi padre de nuevo Yo te creo, ciegamente Tú siempre irás al frente 30 de junio, espérala ¡Me invito a Vallenato! El acontecer Vallenato En línea de acordeones Bueno, sí señores, estamos escuchando la promo de la nueva canción de Javier Beltrán con Víctor Naín Yo te creo, bueno, que se viene más Vallenato Celestial Sí señores, de verdad que bueno, estamos bastante preparados Y bueno, anhelándose señores que sea 30 de junio para escuchar la nueva canción De Javier Beltrán con la acordeón de Víctor Naín Bueno, recordemos que Javier Beltrán Ha sido primero un excelente corista Para las producciones de Jesualdo Bolaño También con Omar Geles Grabó dos producciones con Gabriel El Chiche Maestro En el conjunto Oro de Ofir Y grabó pues su promo con Marquitos Bedoya Ya sí señores, cuando grabaron la canción Mírate las manos Y bueno, pues ahora lo estamos esperando con Víctor Naín Que también fue el reconocido acordeonista Que conformó el conjunto Sagitario Con el desaparecido Jesús Manuel Estrada Grabó alrededor de cuatro producciones Víctor Naín También grabó una producción con Felipe Peláez Entonces bueno, estamos a la espera Sí señores, de que llegue esa nueva canción Y bueno, pues continuando con el acontecer Vallenato Tenemos por aquí algunas noticias Sí señores, pues Lo más reciente, señor El cantante Martín Elías Díaz Escribió en su cuenta de Twitter Sobre el cambio de fecha de su nuevo CD Llamado Imparable Martín Elías anunció que bueno El lanzamiento de esta nueva producción Había sido pautada para el 29 de julio Sí señores Entonces ahora no Ahora les voy a conversar con los ejecutivos de Sony Music Decidió cambiarla para el mes de agosto Sí señores, Martín Elías y Rolando Ochoa Pues estarán sacando su nueva producción El viernes 21 de agosto Bueno, no revelaron las razones de este cambio de fecha Pero bueno, al parecer se debe Algunos factores como que No se han finalizado todos los temas Además, no se han tomado las fotos promocionales Y bueno, pues en fin En fin, sí señores Están esperando Que bueno, culminen todos los detalles De esta nueva producción De Martín Elías o Rolando Ochoa Bueno, y en fin Por aquí también tenemos que bueno El manager de la agrupación de Iván Villazón Se fue del conjunto Sí señores Así lo manifestó Juanca Vega Bueno, quiero dar las gracias a Dios Por darme la oportunidad entre muchos De aportar un granito de arena A la carrera de la joven voz tenor del Vallenato Bueno, en esta etapa de mi vida Siento que he llegado al momento De cerrar un ciclo importante en mi carrera Fue un momento de mucho aprendizaje En el que pude cumplir a cabalidad Todas las metas que me propuse Al maestro Iván Villazón Le agradezco la oportunidad que me brindó Durante todo el tiempo que estuve Como su manager general Pero que hoy debido a incompatibilidades de carácter Pues hemos decidido por mutuo acuerdo No seguir con la relación profesional Que desarrollamos durante un poco más de dos años Durante ese tiempo me dediqué arduamente Con transparencia, honestidad Y un gran sentido de pertenencia Y con lo que se logró un mejoramiento De la imagen de Iván Villazón Tanto en medios físicos como digitales Utilizando tecnologías de vanguardia Sí señores Con las que logró un posicionamiento Multimedia en redes sociales Digitalización de obras musicales Para plataformas virtuales Y un gran progreso en la puesta en escena Que se evidenció en cada presentación en vivo De uno de los más grandes exponentes Del folclor Vallenato Bueno pues sí señores Le agradeció también a A Saúl Aleman A la esposa de Iván Villazón Y a los villazonistas Sí señor Bueno señor Juan Cavega Pues que se ha retirado del conjunto De Iván Villazón También por ahí esta semana Se mencionó Sí del lanzamiento por ahí De una producción Que está sonando bastante Joaco Pertus con Horacio Escorcia Tenemos por ahí más adelante Tenemos la nota Sí señor Bueno vámonos con la música Tenemos 9.35 minutos Vámonos a escuchar Esta es una canción nueva Sí señores Nueva en grabación Porque la canción ya Es bastante conocida Por todos los seguidores de la música Vallenata Estamos hablando de la canción Sin medir distancia Esta canción letra Del maestro Gustavo Gutiérrez Grabada Originalmente Sí señores Por Diomedes Díaz Y el Cocha Molina En el año 1986 En el disco Brindo con el alma Esta canción Bueno regrabada Ahorita en el 2015 Por Andresito Cepeda Con la acordeón De Pedro Lara Y viene en el disco Un mensaje de amor Este es talento De Sabana Larga Departamento del Atlántico Así que vamos a escuchar Esta excelente producción Grabada En los estudios De Ezequiel Olmos Así que vamos a escuchar Sin medir distancia Con Andresito Cepeda Y Pedro Lara Ya regresamos con más Aquí en línea De acordeones El acontecer Vallenato En línea De acordeones La herida que siempre llevo En el alma La herida que encuentra Que encuentra el corazón Lo que ha buscado De verdad No importa el tiempo Que ya es muy corto En las ansias Largas de vivir Cualquier minuto De placer Será sentido En realidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Si lleno el alma Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Es muy triste Es muy triste Recordar momentos felices De un cariño que sangró Mi corazón Llegó Llegó la hora De partir Sin medir distancias Y ni sombra quedará De aquel amor Y ni sombra quedará De aquel amor De aquel amor De aquel amor De aquel amor No quiero volver a verla Jamás nunca En mi camino Distancia que nos separa Me hiere Su cruel olvido Es muy cierto Que en las noches Tan largas Con mi desvela Rayito de la mañana Tú sabes Cuanto la quiero Solitario en el recuerdo Se va alejando mi queja Amigos que me conocen Me dirán ¿Qué es lo que pasa En tu interior? No eres el mismo Que conocimos Lleno de vida Y de ilusión Se nota el agua De verdad Que te lastima El corazón Se nota el agua Que estás sufriendo Por un amor Se nota el agua Que estás sufriendo Por un amor Es muy triste Recordar Momentos felices De un cariño Que sangró Mi corazón Llegó la hora De partir Sin medir distancias Y ni sombra Quedará De aquel amor Y ni sombra Quedará De aquel amor Y ni sombra Línea De acordeones Con Josué Díaz Y con amor Para todas las madres Del mundo En su día He llegado Hasta tu ventana Para felicitarte Mamá Compaña de nietos Y de hermanos Hemos venido Tomados de manos Y celebrar contigo Un día más Levántate Mi viejita linda Que yo quiero Que tú Escuches mis versos Se los compuse Con toda mi alma Porque eres la mujer Que yo más quiero En esta noche Madre querida Hemos venido Hemos venido a serenatearte Cuando tú abres la puerta Mi viejita Irán tus hijos A felicitarte Felicidades mamá Felicidades madre linda Felicidades mamá Felicidades mi viejita Que Dios y la Virgen Te protejan Y que te den Larga vida Que Dios y la Virgen Te protejan Y que te den Larga vida Felicidades mamá Felicidades madre linda Felicidades mamá Felicidades mi viejita Felicidades mamá Felicidades mamá Ay Olga Lucía Yo te quiero Aquí están todos tus hijos Madre Agradecidos y orgullosos De la vida Eres la mejor mamá Del mundo Todos te queremos Te adoramos Mi vieja Estás muy bien correspondida Que Dios te colme de bendiciones Tus hijos, tu familia Te deseamos Y cantaré con fuerza En este día Porque contigo estamos celebrando Qué alegría poder darte un abrazo Y recibir tu bendición Vía querida Señor por cuidarme a mi madre Y conservármela todos los días Felicidades mamá Felicidades mamá Felicidades madre linda Felicidades mamá Felicidades mamá Felicidades mi viejita Que Dios y la Virgen te protejan Y que te den larga vida Que Dios y la Virgen te protejan Y que te den larga vida Felicidades mamá Felicidades mamá Felicidades madre linda Felicidades mamá Felicidades mi viejita Felicidades mamá Felicidades madre linda Felicidades mamá Felicidades mamá Felicidades mi viejita Felicidades mamá Felicidades mamá Felicidades madre linda Muy bien, no, solo 15 minutos Nos están separando de las 10 de la mañana Aquí en línea de acordeones Forzalí 304.3 FM Y bueno, pues Siempre nos recordamos a las mamás Sí, señor. Así que, bueno, saludos para todas las madres, aunque el Día de las Madres es que es en mayo, ¿no? Pero bueno, todos los días es el Día de las Madres. Así que, bueno, escuchamos esta canción de César Augusto Vázquez, excelente compositor de Barranca Bermeja. Y, bueno, pues, esta canción la interpreta a su hijo Miguel Ángel Vázquez, con la acordeón de Arnovis Martínez. Esta canción es de este año, sí, señor. El 2015, modelo 2015. Bueno, pues, como siempre, el talento de la gente de Barranca en el departamento de Santander. Sí, señores. Bueno, por aquí tenemos hoy, pues, precisamente, en fin, tenemos el segmento de los vallenatos celestiales. Sí, señor. Vamos a escuchar una canción que la grabó Javier Beltrán, el hombre que estamos esperando su más reciente tema ahorita a fin de mes. La grabó Javier Beltrán en la voz con Lucio Orozco y Ucielito Orozco. Esta canción es un tema de reflexión. Se llama Flor y Miel. Y es una canción, pues, que trae un mensaje bien bonito para las personas que, de repente, bueno, los matrimonios que en algún momento tienen diferencias, tienen incompatibilidades. Y, bueno, pues, la salida más fácil, de repente, es un divorcio. Pero, bueno, nos recuerda este tema que cuando hay hijos de por medio, pues, hay que actuar con más prudencia. Hay que colocar las cosas en manos de Dios. Y si es la voluntad de Dios, bueno, pues, tocará separarse, ¿no? Si no es la voluntad de Dios y Dios permite que se recupere el amor, que se renueven los votos, pues, afortunadamente, se puede salvar el matrimonio. Sí, señor. Así que vamos a escuchar a Lucio Orozco desde México. Sí, señores, con su ministerio musical, Lucio Orozco con su hijo Ucielito Orozco. Y, por supuesto, Javier Beltrán de Colombia, con esta canción que se llama Flor y Miel. Ya regresamos con más aquí en línea de acordeones. Por salir, 304.3. Y ahora, un vallenato celestial. Yo no quiero seguir viviendo un día más junto a ti. Quiero el divorcio, quiero que tú te alejes de mí. Porque tengo una herida grande aquí en mi corazón. Hay una espina donde ayer había una linda flor. Estoy cansada de vivir solo para sufrir. Yo no voy a rogarte, pues, también yo me cansé. Hay un sabor amargo donde destilaba miel. A nuestro hogar llegó la sombra de la incomprensión. Solo peleamos muchas veces sin haber razón. Yo también quiero divorciarme porque ya me cansé. Escúchame bien, mamá. Escúchame bien, papá. Yo ya entendí sus razones. Que se quieren divorciar. Que no van a vivir más. Que ya no hay miel, ya no hay flores. Pero no piensan en mí. Lo que yo voy a sufrir. Por sus malas decisiones. Y cuando pienses así, siempre me tendrás aquí, cuidándote cada día. Yo también estaré allí, cuidando tu porvenir, sufriendo todo en tu vida. Pero ya no abro un hogar. Y sé que voy a llorar todos los días. Y no seas egoísta, mamá. No seas egoísta, papá. Piense que yo voy a sufrir. Que será triste mi existir. ¿Por qué no luchan por su amor? De rodillas ante el Señor. ¿Por qué no olvidan lo de ayer? Y empiezan de nuevo otra vez. Yo soy capaz de doblegar mi orgullo por amor. Yo me la juego toda por mi hogar porque yo soy un hijo del Dios que todo lo puede y es capaz de derramar su miel eterna sobre nuestro hogar y de inyectarnos una dosis de su gran amor. También estoy dispuesto a olvidar y a perdonar, dar la vuelta a la página y volver a comenzar. Y de mi parte cada día regar aquella flor. Que fue marchita por la sombra de la incontención. Y el Dios eterno con su lluvia la puede salvar. El Dios del cielo escuchó y contestó mi oración que le pedí con el alma. Que reviviera el amor y que regara la flor que ya estaba marchitada. Que trajera comprensión que al final de esta canción fuera ni el cuento de hadas. Hijo perdóname a mí porque no pensaba en ti la rabia me habías cegado. También perdóname a mí porque te hice sufrir por ese orgullo malvado. No se preocupen por mí, soy el niño más feliz porque los amo. Gracias Señor por mi mamá, gracias Señor por mi papá. Juntos como mandaste tú, por la sangre de mi Jesús. Tú que te quieres divorciar, piensa en tus pequeños también. Creo que debes reflexionar y pensar en ellos también. Gracias Señor por mi mamá, gracias Señor por mi papá. Juntos como mandaste tú, por la sangre de mi Jesús. Juntos como mandaste tú, por la sangre de mi Jesús. Mira que el hombre rico mandó a ensanchar su casa para guardar cosecha en abundancia. Pero una voz del cielo le dijo al hombre necio, hoy tu cuerpo se quedará sin alma. No pongas tu mirada en las cosas que como la hierba se cejan. Jesús es la esperanza, Jesús es la esperanza, Él es el camino y la vida eterna. Él es el que bendice y su bendición daña de tristeza. Y todo el que le sirve de seguro tiene su recompensa. Yo soy un bendecido, yo soy un bendecido en las manos de Cristo, su bendición me alcanza y asama. Él me ha dado vestido, Él me ha dado calzado y todo lo que pido me lo da. No pongas tu mirada en las cosas que como la hierba se cejan. Jesús es la esperanza, Él es el camino y la vida eterna. Él es el que bendice y su bendición daña de tristeza. Él es el camino y todo el que le sirve de seguro tiene su recompensa. Padre santo, muchas gracias. No ames al dinero, porque de qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo, pero perdiere su alma. Ama al que dio la vida por ti, a Jesucristo. El amor al dinero es raíz de todos los males, el rey Jesús lo dijo en su palabra. Difícilmente llega al reino de los cielos, el hombre que allí pone su confianza. Las bendiciones llegan, pero Dios es primero. Así lo dice claro en su palabra. Busca primeramente el reino de los cielos, y Dios te proveerá lo que hace falta. No pongas tu mirada en las cosas que como la hierba se cejan. Jesús es la esperanza, Él es el camino y la vida eterna. Él es el que bendice y su bendición daña de tristeza. Y todo el que le sirve de seguro tiene su recompensa. Yo soy un bendecido en las manos de Cristo, su bendición me alcanza ya jamás. Él me ha dado vestido, Él me ha dado calzado, y todo lo que pido me lo da. No pongas tu mirada en las cosas que como la hierba se cejan. Jesús es la esperanza, Él es el camino y la vida eterna. Él es el que bendice y su bendición daña de tristeza. Y todo el que le sirve de seguro tiene su recompensa. Él es el que bendice y su bendición daña de tristeza. Y todo el que le sirve de seguro tiene su recompensa.